Néstor Gino en el móvil con la temada de Néstor. Jorge Lalo, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Era un 25 de mayo del 2020, plena pandemia. Cerca de las 4 y media de la tarde, Loriana Ticera, 14 años de edad, estaba sentada acá, al ingreso de su casa, jugando con un viejo celular, de espaldas a la calle. En eso pasó una moto con dos motochorros, que cuando advierten la presencia de la nena, se vuelven, le roban el celular. Estaba el hermanito de 9 años de edad en ese momento, salió disparando, pero alcanza a ver lo que le hacían a la hermana. La chica intenta meterse a la casa y ahí le pegan un balazo en la cabeza y la criatura murió. Eso sucedió hace 3 años. Aquí al ingreso de la vivienda, en Villa Salais, está esta leyenda, en la casa que un amigo pintó, Lori, nuestra estrella en el cielo. Y este caso de Morena, significa para la familia, para Cristian, para el papá, para Vanessa, la mamá, remover toda esta historia tristísima, durísima, que les cambió la vida para siempre, más allá de que hay un juicio que tiene ya sentencias, se los condenó a los dos principales responsables y hay un tercero con una pena mucho menor, que fue el que se deshizo del celular. Pero, Vanessa Cristian, gracias por atendernos, Vanessa. No, por favor, no. Esto que ha pasado hoy nos ha conmovido, nos recuerda todo lo que vivimos y... y nos seguimos preguntando por qué siguen pasando estas cosas. Van a seguir pasando si... si no cambian las leyes, si... si no se preocupan un poquito más por nosotros, la gente que sale a trabajar, que va a la escuela, que va a seguir pasando esto. Aquí, a un costado, en una de las paredes, acompaña ese gigantesco mural, esa foto preciosa de tu hija, Cristian, para tenerla siempre presente, pero que te cambió la vida, evidentemente. Sí, totalmente. Nos cambia la vida en todo sentido, en todo sentido. Ya no es lo mismo. Uno está porque tiene hijos, tenemos más hijos, pero ya la Navidad no es lo mismo. Los cumpleaños ya no son los mismos. Nos mataron en vida. O sea, uno no se recupera de eso, de esto, de esto. No sé, no hay palabra. Uno se va a dormir a la noche y se pregunta todas las noches por qué, por qué, por qué. Me decías que en aquel momento dejaste el trabajo, no tenías ganas de levantarte. ¿Sabe qué? Mira, hoy es peor que en esa fecha, que en el 2020. Porque es peor. El tiempo pasa y no sana. Es peor el dolor. Es peor el dolor. No, no, pero bueno, tenemos hijos, tenemos hijos más chicos. Si no fuera por ellos, no sé qué se haría de nosotros, la verdad que no sé qué se haría de nosotros, pero a nosotros en vida nos mataron. Nos mataron. Vanessa, como mamá, y ya para terminar con este recuerdo, ¿qué le dirías si la tenés frente a frente, si te escuchan los papás de Morena? Hoy lo dije y lo vuelvo a repetir, yo no tengo palabras porque no hay consuelo, no hay nada que te digan que te llene el corazón, que te llene ese dolor, que uno siente que parece que se te abre el cuerpo. No tengo palabras para decirle, solamente que piense que tiene otro hijo, que se tiene que apoyar en eso y seguir para adelante. Nada más, no hay otras cosas para decirle. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias por recibirnos. Yo sé que es duro remover y recordar todo esto, pero también es buena tener presente la vigencia, la memoria, de que hace tres años aquí en Córdoba sucedió un hecho tan grave como el que vivió Morena en Buenos Aires, porque la mataron así impunemente a tu hijita, que estaba jugando con un celular y que dentro de unos días cumplía 15 años. Todos siguen, siguen ustedes, por favor. Sí, y la verdad que tiene mucha similitud. Muy, muy, muy parecido, muy, muy parecido. Excepto el caso de que el otro fue en una escuela, digamos, sería. Y está camino ahora. Sí, pero había dos personas que actuaron, uno que disparó, un cómplice, la justicia después condenó a perpetua a los dos atacantes, y al cómplice, que fue el que redujo el celular y demás, le dio una pena muy leve de tres años sin cumplimiento efectivo. Pero los atacantes fueron a cadena perpetua. Claro, porque, digamos, ayer hablábamos justamente del caso de Morena, que la figura penal era homicidio en ocasión de robos, son 25 años. Aparentemente sí, aparentemente sí. Sí, habrá que ver después con la pena. No, porque puede tener un agravante por alguna razón, eso habría que ver. En este caso, se consideró la figura del delito, el crimen de causa, o sea, cometer un delito para tratar de encubrir otro. Hoy se quedó ratificado que los trabajos que se hicieron en el cuerpo de Morena, la autopsia respectiva, hipericia, determinan que la causa de la muerte es una hemorragia interna que le provoca que le hayan arrastrado durante tanto tiempo. Para reducirla, le pegaron muy fuerte en el hígado y eso fue lo que... Ahora, el hecho de que tengamos una sociedad, unas calles absolutamente filmadas y registradas, cambia e interpela mucho más, ¿no? Porque el caso de Loriana no hay registro y es de la misma gravedad y dureza que el de Morena. Cuando nosotros vemos, lo vimos con Blas o lo vemos con tantos casos, ahí de una forma patente esa violencia, es un despertar más cruento. A ver si el que lo ve y el que tiene que actuar, policía, fiscal de instrucción, justicia en general, bueno, están las pruebas y hay una sociedad conmovida porque eso se registra. Y está la cercanía de las elecciones, ¿no? Que hay mucho pronunciamiento de los dirigentes que se hacen los compungidos, pero me acuerdo en el caso de Loriana que le dimos profusa cobertura a todas las marchas que se hacían, lo de las familias y demás, no apareció ningún dirigente compungido en aquella ocasión, ¿no? No, sí, también eso es cierto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa ahora. Lo veremos.